... ...me gusta ir a la playa, pegarme una nadada, me gusta nadar. Ver unas puestas de sol... ...escuchar Pink Floyd... a escuchar el castrato de la ópera italiana. Me encanta, me da bien. Pero anhelo la libertad, por supuesto. La libertad, por supuesto. La libertad, por supuesto. La libertad, por supuesto.